¿Qué pasa, Erni? ¿Qué pasa, que chou? ¡Oye! Mira a ese pequeño, mira a ese pequeño como mueve las manos ¡Oye, oye, oye! Te vas a quemar, ¿eh? Yo solo te digo que te vas a quemar ¡Madre mía! Ojo, cuidado Se viene Erni Dime Que tus seguidores no saben por qué estamos en este mapa Sí, no lo saben Porque es que somos una cadena de errores Impresionante Nos han wepeado todos los servers, ¿no? Sí, y bueno, nos hemos metido en este Que es el de Islas Salvajes Y bueno, para empezar bien Erni, ya hice un directo, ¿vale? Hice la casa y resulta que hoy nos lo han reideado Ya está reconstruida Gracias a Dios Lo típico ¿Qué le vamos a hacer? Tenemos un pepo O sea, tenemos un pepo Un lanza pepo Y seis pepos Un pepo Eso nos lo ha regalado Dab, tío Grande Dab Dab, gracias por tus pepos Dab fue el que El que tenía la casa al lado O en el servidor de dar plátanos Que tiene una torreta que casi nos mata siempre Sí, sí Que casi nos la lía Pero bueno A ver, este pequeño tío ¿Qué te pasa en la cabeza? Míralo, míralo Uy, uy, que se quema Está loco, tío Es más grande la antorcha que él, ¿eh? Impresionante Cojo comida, ¿eh? Ahora Vale ¿Qué vamos a hacer hoy, vale? Efectivamente ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a ir a matar bichos ahora Primero vamos a matar bichos Y vamos a farmar un poquito Para dejar suficiente madera aquí quemándose Como para hacer granadas Y petar la casa del que nos ha reideado, ¿vale? Efectivamente Solo tengo dos de comida Me va a morir Me va a morir de hambre ¿Veis el argentavio? ¿El qué? ¿Dónde estáis? ¿Ya se os he ido sin mí, cabrones? No, no, no Es que debajo se ve un argentavio aquí Que quiero ver ¡Eh! Me pira A ver Yo este mapa ¿Pero de quién es eso? El argentavio es el del dueño de la casa, creo Pero si hay un pibe encima Callao, sí A ver ¿Qué cojones? Bien, bien, bien Que viene, que viene Estoy detrás de él Lo rodeamos, lo rodeamos ¿Qué coñero? No me la haces más pro arquero, ¿no? ¡Hola, brother! ¡No, no, no, no! ¡Sin dispararle al pobre! Bueno, el pobre tiene un argentavio Y ya tiene más que nosotros Y se va Como pino se fue La habéis metido un flechazo de la hostia, ¿eh? ¿A quién? ¿A notas? El C pequeño, seguro Mira, ¿eh? Lleva ahí la flecha ¿Qué dice? ¡Ay, mate! Te han puesto una flecha, tío ¿Qué pasa? ¡Compañero de allí! ¡Oh, che! ¿Cómo se llama? ¡Qué pasa! ¡Qué pasa, tío! ¡Qué pasa! ¡Qué pasa! ¡Vamos a manejarle! ¡Vamos a manejarle que fuera gente! ¡Ah, sí, fuera gente! Vamos aquí por la playa Y a ver si matamos algún que otro bicho ¿Tenéis flechito, la verdad? Sí Y pica Y de todo Vamos, vamos Lo que pasa aquí Y faltan bichos, ¿no? ¿Habéis cogido? ¿Habéis cogido? ¿Habéis cogido? ¿Dónde? Arriba de la cueva Pararon Arriba de la cueva No habéis cogido, ¿verdad? ¿Verdad que nadie ha cogido el pico que le he dado? Eh... Sí Yo ¿El hacha? También Sí, el hacha también Uy, 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 uy Bueno, vamos a avanzar a por bichos No os quiero espantos Pero primero vamos a dejar carbón haciéndose Que si no, no vamos a tener para hacer las granadas luego Pero si se estaban haciendo ahí, por Dios santo Sí, había una fogata Hay cuatro, ¿sabes? Hay que llenar las cuatro Llenar las cuatro y ya nos vamos a matar bichos Madre mía Pues nada, a matar árboles ¡Wow! Lagazo A matar arboricos A matar arboricos Mira, me da igual Aunque esté cerca de base lo voy a petar el árbol Mira, me ataba a punto Hoy hay raid Estoy too heavy Estoy too heavy No sé por qué estoy tan heavy Lo malo es que se ven todos los comandos Que está poniendo el admin, tío Y no podemos desactivarlo, tío Es un poco putada Se me ha bajado todo, ¿no? Sí, efectivamente Se me ha bajado todo ¿A qué te refieres con que se te ha bajado todo? Que al hacer los huipeos Se me han bajado estadísticas, yo creo No, no, es que Estamos en otro server, Ernie Ah, que estamos en otro server Ya, pero coño Yo antes aquí había estado, ya Claro, pero en este server Resulta que las estadísticas no eran tan elevadas Como en el otro, ¿sabes? Claro, pues eso me refiero Es que a ver, me explico mal Pero aquí pesan mal las cosas, por ejemplo Estas clubs ese que hay Vale Llevo ya maderita Vale Meter a ver la fogata que está libre ¡Eh! Te he visto, te he visto pasar de largo, ¿sabes? ¡Ole, chaval! ¿Y se hizo el fuego? Ya tenemos las cuatro aquí A tope Joder, sí que vas pesado, ¿sabes? Sí A tope de power Vas tope pesado Yo necesitaría matar algo porque voy en pelotas Para hacerme Una armadura Una armadura, sí O bueno, ¿me puedo hacer una de... De fiver? Venga, vamos ya ¿Dónde está hace pequeño? No sé Se ha perdido Se ha ido a coger aceite, creo Mira, está ahí abajo ¿Estás pillando aceite? No te ha ido a coger aceite Que te vaya a coger aceite, cabrón Aceite de coco Aceite de coco Vamos para la costa A ver, esperadse que me estoy crafteando Unos calzoncillos Para no ir en pelotas Básicamente ¡Eh! Que si no Yo te voy a intentar De verdad Porque como me coja Lo voy a reventar A hostia, ¿eh? ¡Pum, pum! Vale, me pongo esto Me pongo esto Con las dos Par de dos Luego lo hago No, pero la poleadora Al Argentavis No le hacen nada Pues sí No No, pero el personaje sí A ver, ¿dónde estáis? Eh, abajo En la charca La charca La charca, Andy La charca Estoy en la charca ¿Dónde estáis? ¿Con el Argentavis? Vale, vale Veo, veo, veo Vamos Vamos, vamos Debemos un poquito de agüita Por si acaso Vale No hay bichos Yo ya tengo flechitas Por 50 y tantas flechas Vale, perfecto Vamos para acá Vamos para el agua Sí que tiene flechas, sí No hay ni un bicho Yo se lo digo A ver Aquí a la playa, ¿no? Sí, ahí Por aquí tiene que haber Animales De todas maneras Ahora me voy a coger el aceite Ahora que vamos todos Que me caigo Madre mía El admin Madre mía O me fallas O me fallas o me follas Tú decides Hola Qué bonito Qué cosa más bonita me dice Jesús Qué cosa más bonita me dice No hay nada Solo hay un terá ahí arriba Ahí hay un raptor Vamos por el raptor Vamos por el raptor Picar, picar Ahí, hachazo limpio La carne que O sea, todo lo que piqué Y es para vosotros Mirad la flecha Aquí nadie da nada Aquí lo que pique cada uno, ¿no? Vale, hay una tortuga ahí, ¿eh? ¿Matamos a la tortuga? Venga, matamos a la tortuga Claro Aquí detrás Donde estaba el para 110, ¿eh? Esto va a tardar en caer, creo, ¿eh? Que va, que va Esto nos lo bajamos rápido Si no me dais flechazos a mí Sería un detalle No, no, no Por ahora Yo lo digo por si acaso ¿Estás poniendo sillas ahí, tú? Este pequeño se la juega en la silla Para reposar Vamos Vamos, Ernie Tú puedes Ojo que viene el gentavis Tú me vas a matar, ¿eh? Uf Me ha reventado vivo ¿Me has dicho, Ernie? Que me ha reventado vivo la tortuga Vámonos Me ha reventado, pero bien reventado Tenemos que pillar aceite El aceite está por todo el río O más bien Así que habrá que mirar Si hay por aquí Vale Vale, veo aceite Pero... ¿Dónde está? Yo no veo aceite Está jodido, ¿eh? El aceite ¿Qué dice el hombre ese? Ah, yo no lo escucho Estoy lejos Que se le va la cabeza Está loco Tú pirañas, pirañas Pero van a por ti Pues ya puedes correr, compañero Para soldarme Ya voy Estoy en ello Sí, pero yo tengo mazo poca vida Mira el aceite Estoy cogiendo el aceite, ¿vale? Aceite de coco Dios, mazo pirañas Que no Solo hay dos Madre mía Cómo estoy trompeando Las pirañas Tío Uy, 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 uy Vamos, vamos, vamos Los dos A ver, que esta zona está repleta, ¿sabes? De aceite Es una de las cosas que me gusta del de center Que hay aceite por gran parte de los ríos Estamos todos, ¿eh? Venga, venga, venga Vamos, vamos, vamos Seisenta y uno, sesenta y tres Se fue a la mierda, la Hay más ahí Hay más ahí al lado Lo suficiente para cogerlo Yo voy para arriba a tomar aire Y bajo otra vez Yo también Yo también Voy a coger aire Madre mía, que lagazo, mame, tío, por Dios Esto cansa, esto cansa Vale, pues cogemos eso Crasteamos la granada Y nos vamos por el Por el jambo Ah, por el raideo Ah, por el jambo El raideo del jambo A la venganza Hombre, que si va mi venganza Vale, vale, eh Estoy pillando Si tuviera todo Es que le voy a romper todo, tío Es que hay que ser bastante cabrón Para joder, yo que sé Un mortero Un smithy Tío, roba las cosas Y pírate, compañero Venga, uno Ernie, estás pesado, ¿verdad? Estoy muy pesado Ernie, tira la piedra, compañero Que te vas La palmas La palmo, tú La palmo, tú Tira, tira las cosas La he palmao Bueno, no pasa nada Cogedme vosotros las cosas Flipante, ¿no? Tú puedes coger las cosas de pequeño Suya Cogedme las cosas que voy para allá Vale, ahí Para acá, para Bueno, venga, vamos para esa orilla O para esta Para la cual Para la que tú quieras De pequeño Tú eliges Oye, aquí hay alguien Antonio Hola Ah, estoy ahí, Antonio Antonio Antonio, grande Y más Vamos para allá, vamos para allá Que Antonio fue el que me dio ayer Pólvora Para hacer granadas, tío Uy ¿Es navidad esto? Las dos cosas Sí Granadas Grande, Antonio Grande Antonio Ven aquí Vamos, vamos Vamos a hacer muy peo de casa, compañero Vente, vente Este pequeño Guapo Guapo Ven, ven, toma, toma A la frotera, así en boca a boca Señor piedra Cogemos las cosas Guapo Eh, eh Ha sido una estrategia Lo de morirme Madre mía, Willy Ha sido una estrategia Para... Porque sabías que Antonio estaba ahí, ¿verdad? Estoy llamando a Jesús ya Para que venga a recibiros también Vamos, vamos De pequeño Vamos para casa Os vamos a recoger Tienen argentavis y un tera, eh Toma, un techo de metal Pero vamos cargadito Y de piedra Claro, vamos, vamos ya, vamos ya Eh, me ha dado un techo de metal También Ah, porque faltaba uno Es que también nos han ayudado a reconstruir la casa De hecho nos la ha dado ella Cierto, cierto, cierto Grande los renacidos Eh, ¿mi ratón está loco? Sí Vale Ahora Sí, sí, se ha vuelto loco mi ratón Espérate que tengo que desenchufarlo Y volverlo a enchufar Es lo que tiene el directo Problemas del directo A ver ahora A no ser que me haya dado cosas Mira, efectivamente Efectivo y wonder, my friend Ahí está Grande Antonio Eres una máquina Lo va a acompañar ahora el señor Antonio ¿Y también está madera o solo está Antonio? Está piedra ¿En serio? Sí No, hombre La tribu suya es solo Madera, piedra y Normal que es fragmento Me está Me está acomodando lagacitos No sé por qué No sé si a ti También ¿A mí ahora mismo no? ¿A ti este pequeño? Pues entonces será a mí solo Mira, Arfi No, no No Tengo un poquito de comida Menos mal, tío Estamos llegando, Ernie Vale, vale Vale Me voy a subir el peso Ahora mismo O sea No te subo igual que el otro servidor El otro servidor subía de 100 en 100, ¿sabes? Cada nivel Ya ves Aquí dicen 10 Pues flipa Vale Tengo 20 granadas que me ha dado aquí Antonio O sea Es una máquina Si este hombre Se merece un like Y un favorito Like por Antonio, compañeros Y estoy aquí esperándote con Antonio Y con piedra Vale Pues voy ya, voy ya Estamos cerca o eso, creo, tío Siempre me pierdo Que está lloviendo, Jesús Tienes que venir a refugiarte Te lo tengo dicho Mira, aquí está el C pequeño ¿Traes mis cosas, C pequeño? Parte Un poquito Bueno, amigo, ¿qué me traigas? La pica Y... La pica la tengo yo ¿Habéis pillado el aceite? También Es lo único que quiero que pillarais Ah, el arco Bueno, esto Me da un poco igual Esto me da un poco igual C pequeño Es lo único que ha agarrado, compañeros Vale Lo del resto me lo ha pillado, Jesús Seguro He encontrado la casa de TatiDani, tío Que estaba cerca de la nuestra Pero no... Ojo Hay truenos Compañero Mira, tienen de todo, eh Tío, me he perdido Vaya, la que estamos... Somos ya... Cinco Para el rey de que vamos a ir Y el de Argentavis que llevamos detrás Alucina, eh Alucina Jesús Que te vas a mojar Ya voy, Ernie, ya voy Es que los fallos del directo Tú mismo lo has dicho Efectivamente A unos se les va el ratón Y a otros se les va la cabeza Esto es así ¿Dónde estará Jesús? Guato, guato, guau, guau Guau, guau Dios, te lo juro, eh Están estos aquí Están estos aquí Ah, me he caído Están estos aquí Han vuelto Habéis llegado vosotros Si Jesús aún no ha vuelto Dile que me recogen en la playa, tío ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Yo estoy en... ¿Puedes recogerle en la playa? Si es que viéndolo así Parece que es fácil Pero no lo es Parece, ¿no? Claro que sí Viéndolo de esta manera Parece que estaba fácil Encontrar la casa Pero no lo es, compañero Pero si estaba al lado Que no te engañen He dicho, Ernie Que no te engañen Que no te engañen No te engañen Jamás Pero, macho, Jesús Si estábamos al lado Estaba al lado Y él no tan avanzaba Ay, de verdad Como yo he estado sentado en mi silla Me lo cuelgo del cuello A mí no me engañáis Habéis movido la casa La casa no estaba aquí, ¿eh? ¿Pero habéis llegado ya? Mira, ya estaba Se está ahí ¿Qué dice piedra? Habéis movido la casa Por eso no la encontraba Vaya tela Vaya tela Tócate la catola Bueno ¿Qué traes, Jesús? Nada tuyo, la verdad Dame mis cosas Dame mi pica Vale, vale He metido granadas aquí, ¿eh? Que me ha dado Antonio Antonio Qué gran Antonio Y piedra también Voy a coger 10 Por ejemplo Ahí está la pica Ernie, tu pico Más importante el pico que la pica, ¿vale? Para farmear bien, Ernie Sí, sí, sí Sí, sí, sí Claro que sí, sí, sí A ver, vamos a coger Jesús, ven aquí Que tenemos algo para ti A ver, a ver A ver, a ver Dios mío Para ti no Ernie, ¿eh? No, no, para mí ya tengo la granada A ver, a ver Balas Que lo coge Lenny No, que lo coge Lenny ¡A Dios! ¡A Dios! ¡Madre mía, Willy! ¡Madre mía, Willy! ¡Pero qué dije! ¡He cogido un asfadaláser! ¿Eh? Cable ¡Hola! Pero escúchame, en serio ¿Os sobra una torreta? ¿En serio? Electricidad, tú Y gasolina No es que no sobre Pero bueno Están locos ¡Joder, tío, muchas gracias! Están locos Ya, yo no lo aceptaría Pero es que aquí me está mirando Lenny Con una cara de Escúchame, como no la cojo Este mato Ya lo acepto yo Gracias A ver Voy a dejar la torreta, ¿vale? Yo voy a dejar todo Pero si es que mira Pero si mira lo que coge ¡Dios! ¡Dios! ¡Mira, tío! ¡Un generador! ¡Mira, mira, mira, mira! Para que no me hagan la torreta Sin generador, Lenny ¡Flipa, flipa, flipa! Tócatelo con huevos Vamos a ver, compañero A ver Vamos a coger Lo útil, ¿vale? Están locos Están putos locos ¿Hais pillado el RPG? Sí Por lo que veo Os dejo las granadas, ¿vale? ¡Vale, vale! Tú coge el RPG Que yo coge la granada ¿Vieras? También con rabia Que me haces la La orca ¡Venga, vamos de raideos! ¡Vamos de raideos! Voy a coger bien más Está conectado el tío, creo, ¿eh? Sí, sí, lo he visto antes El cabrón El cabrón Venga, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Corremos riegos Claro que sí Espérate Que te dejo la torreta ¿Sabes? Vengo a dejar la torreta Y una vez Voy a hacerme una armadura Pensándolo Así, fríamente Nada, Ernie No te has faltado No te has faltado Me la voy a hacer Que no me fío ¿Qué más me hace falta? Fiver Hazte saco de dormir, Ernie No, no, no Y mueres Que no voy a morir Y mueres Me hago armadura Y ya está Morirá Que no voy a morir Que no voy a morir Están detestidos aquí El compañero Antonio Y el compañero Piedra Que no voy a morir Si muero es porque Quiero morir Y como no quiero morir No voy a morir Mentira Yo voy haciendo un caminito De camas, ¿vale? Vale, ya estoy, ¿eh? Chucu, 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 chucu ¿Pero qué hace Jesús? Tirando las camas Aquí, ¿eh? Bien puesta Esto es para no perderme, Ernie Madre mía Como Hansel y Gretel Venga, vámonos A hacer el reydeo ¿Dónde está? ¿Aquello ahí enfrente? Ahí enfrente Va, vamos Voy, te voy tirando, ¿eh? Verás Se va a cagar este Me voy a poner la madura primero Por si acaso No vaya así que Que la liemos Bueno Voy a dejar ¡Ay! Que me hace el trabotero En el gentavis Voy a dejar el hide del fever Que he pillado Ahora es que lo pienso Tío, no paro de hacer camas Sin querer Sin querer, dice Sin querer No, no Es que doy a colocarla Y resulta que todavía no se termina de craftear Y se coloca una más Sin querer Me voy a poner las granadas ya Vas a ver, ¿eh? Y me va a subir La vida Vas a ver, ¿eh? Jesús Verás tú Voy con las pokeballs Escúchame ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? No me rompas la cama, cabrón Yo, yo que sabía A lo mejor estaba subiendo experiencias ¿Qué es el puto ese? Sigue teniendo una torreta y una planta ¿Me lo podéis mirar? ¿Vosotros tenéis al gentavi? Lo hemos mirado y está Le acabamos de ver entrar en base Vale, vale, perfecto Entonces Va a ser rápido Eh ¿Lo sentemos o no? No, no, no Que Denny reviente la puerta Y apepozo Voy, ¿eh? Esta Kuala ¿Ya está? Kuala Lumpur ¿Quién orientaba ahí? Yo creo que sí Yo creo que sí ¿Fuerás, eh? ¡Pimba! ¡Pimba! Dale, rápido, Denny De golpe De golpe Ya está, ya está Una propina Nos acerquéis por si acaso Falta una Ahí está Más negro que un tizón ¿Cuánto le queda? Una más, una más Una más Mira, con estilo 360 Toma ahí Impresionante lo que he hecho Impresionante lo que he hecho Cuidado con las torretas ¡Ahí vamos! ¡Ale, bestia! ¡Madre mía! ¡Entramos! ¡Me he quedado pillado En el Argentavis de nuevo! Yo me cubro con el Argentavis No quiero líos ¿Está? ¡Vamos por atrás! ¡Cuidado, cuidado! ¡Que lanzo, Pepo! ¡Pégale! ¿A la granada? ¿A dónde está la torreta? ¿O dónde? ¿O dónde? Ahí, ahí, de frente En la torreta, mira Que le den por culo Me ha roto la casa ¡Adiós, torreta! ¡Torreta, puta! Ahora hay que coger Hay que abrir Hay que abrir Por esta esquina, venga Todos por aquí Por aquí, por aquí ¿Pero qué hace hace pequeño? Mira, le va a ir rompiendo Dale, dale, dale Venga, venga ¡No, no! ¡Lanza granada también! ¡Vamos! ¡Lanza todo! ¡Boom! De pequeño va a estar teranodo ¡Eeeh! ¡Cuidado hace pequeño! ¡Vamos, vamos! Dale, dale, dale más Vamos ahí A ver ¡Cuidado, Jesús! ¡Vamos, Eddy! ¡Que esto cae! Me preparo Madre, madre mía, eh El último jugado con giro mortal Mira, mira Vamos a hacer lo que ha dicho Piedra Te la ha jugado demasiado ¿Pero qué? ¡Y tanto! ¿Pero qué has hecho, Jesús? El último también Y el último también Dale otra Yo creo que así lo voy a hacer mejor Me ha subido la sensibilidad del ratón Ahora sí que ya puedo hacerlo Bueno, yo me alejo ¡Oh! ¡Has girado mucho! ¡Lol! ¡Ha quedado de puta madre, en verdad! Sí, sí, te ha quedado genial A ver ¡Uy! ¡Me quedamos 85 de vida! Voy a pillar la ballesta Y aquí en el armario que tiene ¡Madre mía! Aquel agazo No tiene muchas cosas Tenía gasolina No tiene muchas cosas, eh ¡Reclamo mis cosas! Bueno, es que has roto por aquí más cosas también ¡No tenía nada! ¡Piedra, tío! ¡No tiene mis cosas! ¿No tiene nada? De pequeño le está matando todo, tío Pero es lo que hay, tío Es que nos han reideado estos, tío No tiene nada ¡Mira el cuerpo! ¡Mira el cuerpo! ¡Nazi! ¡Mira el cuerpo! ¡Carne! ¿Dónde está? ¡Lol! ¡Pobrecillo, eh! Una fotilla aquí todos con el cuerpo, eh ¡No, no lo piquen, no lo piquen! ¡Vamos a ponerlo para la foto! Es sangre, es sangre Para que vea que hemos estado aquí ¡Eh! ¡Cabrón! ¡Poneo! ¡Piedra puta! ¿Ese quién es, Lenny? ¡Claro! ¡Agachados, agachados! ¡Cursa la C! ¡Cursa la C! ¡Pero qué hace! ¡Lo reviento! ¡Cursa la C! ¡Para agacharos, compañero! ¡Ay, ay, ay! ¡El equipo de reideos, menos Lenny! ¡Como tiene que ser! ¡Voy a picar la piedra, te lo digo! ¡Soltadme, hijos de puta! Oye, este cabrón se ha llevado mis cosas antes Las cosas, tío Bueno, trae narcóticos ¡Soltadme! ¡Soltadme! Escúchame, tiene plantas Nos llevamos las plantas Coge las cosas de aquí, eh Una cama Los tres armarios Cogezlo Que como no ha roto armario Nos vamos a llevar su armario ¡Madre mía! ¡Que tengo mucho peso! ¡No me puedo mover! Ha sido obra tuya, ¿no, Ernie? No, no Si es que sois unos liaos Si es unos liaos ¡No! ¡No me puedo moverme, tío! ¡No! ¡Socorro! ¡Hijo de puta! Jesús Últimas palabras Y ahora sí se va, eh ¡Me he salvado! ¡Ernie, para ya, cabrón! ¡Que la necesitamos! ¡La granada es con... ¡Que yo he tirado una! ¡El cabrón! Como no parmea Bien que la lanzan ¡No, hijo de puta! Tú no habéis dejado nada Pobre chico ¡Iros a la mierda! ¡Fuera de mi casa! ¡Cabrones! ¡Pero que deis, estáos quietos! ¡Y el que mata con mi asociación! Yo soy pequeño, ¿verdad? ¡No, no, no! ¡Coger las cosas! Que en el armario hay más cosas, tío Que no hacen falta ¡Coger las cosas! ¡Raidéo cumplido, compañeros! ¡Armario! ¡Poca cosa hay! He visto otra casilla por aquí Que si... Aunque no... No sobran granadas Porque Lesslie las ha explotado, ¿verdad? Porque Lesslie las ha explotado, ¿verdad? Hacemos, no pasa nada Porque Lesslie las ha explotado, ¿verdad? Si es que no hay... En realidad no hay nada Bueno... Escúchame, Esni Hay armarios que no tenemos, tío Claro, claro, ya los he cogido Ese también Eh... Para hacer... Mierda A ver, ¿tengo peso? Tengo peso Voy a coger cosas A ver ¡Vamos! ¡Vamos, pobase! Cojo todo y ya está ¡Venga, volvemos! ¿Y este? Pobre, trae Por lo pico Coge la piel Que no viene bien Claro, claro ¡Hombre! ¡Uh! Empieza a estar pesado ¡Que van a casa! Empieza a estar pesado ¡Cójanme! ¡Que no me puedo mover! ¡Date, compañero! ¡Que no me puedo mover! ¡A ver, vamos a dejar aquí las cositas! ¡Que no me! Voy cargadísimo, tío ¡Que no me puedo mover! ¡Oh, oh, oh! ¡Este pequeño! ¿Quieres algo? ¡Una, este pequeño! Bueno, dale, dale, dale A ver ¿Qué te puedo dar? ¡Ey! ¿Llegaría algún día? ¡No lo sé! Es probable que no ¡Ay! ¡Dios santo bendito! Si podéis cogerme Por fin Para poner aquí La torreta bien puesta Es que de abajo No voy a poder hacerlo bien ¡Ay, Jesús! Tú que eres ligero Puedes ¡No me voy con piedra! ¡Hap! ¡Graso! Elijo piedra ¿Papel o tijera? Piedra El reencarnado ¿Me puedes dejar aquí arriba de la base? Para colocar la torreta, digo No, casi Está complicado Ponte aquí, ponte aquí Aquí, aquí Aquí detrás hay más espacio ¡Ay, que llego! Al fin Vamos a ver si podemos Al fin Llegué A ver Vamos a colocar aquí Ahí está Esto por aquí Esto por acá ¡Ahí! Ahora que se me había salido dentro ¡Gracias, compañero! Vamos a colocar la torreta aquí En esta esquina Hay que pille el lateral también ¡Que no, hombre! ¡Que está perfecta! ¡Oh! ¡Perfecto! ¡Mierda! Ahora me faltan las palas ¡Las palas! ¡Olé la torreta! ¡Pero madre mía, Willy! ¡Lánzame las balas! ¡Lánzame balas! Oye, ¿quién me ha roto los pantalones? Es el indígena de atrás tuyo, seguro Oye, no puedo entrar ¡Quitarme el bicho este! Ahí está Grande, grande ¡Grande! ¡Dios, la que le he dado! Vale ¿Me lanzáis balas? ¡No! No hay balas para ti ¿Balas de qué? ¿Balas de la torreta? No existe de eso ¡Está el cabrón que está ahí! No existe ¡Que voy a llenar esto de balas! ¡Que voy a llenar esto de balas, este pequeño hijo de...! ¡Sí, me revienta! ¿Cómo te la lanzo? Tengo vida, ¿eh? Pero te reviento igual ¡Te reviento igual! ¡Dios! ¡Me da valendo! ¡Eh! ¡Tengo flotos tras los negros, ¿eh? ¿O qué? ¡Ay! Y se fue ¡A la mierda! ¡Huye! ¡Ha huido, ha huido! El indígena ese A ver si lo podéis matar ¡Ahí me mata! ¡No! 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 ¡Ahí, yo he entrado! ¡Ahora sí! Yo si he entrado, tú no ¿Has entrado? Yo también, porque estoy metiendo balas, compañero Y yo Tú no tienes balas ¿Cómo que no? Tú no entías eso ¿De dónde sacas tantas balas? ¡Hombre! ¡Nos las ha dado! Pero si las he cogido yo No, yo también he cogido ¡Madre mía! ¡Este pequeño murió! ¡Ay, este pequeño! ¿Te lo he dicho que podéis matarlo? Oye, he colocado bien el generador, ¿no? ¡Buah! ¡Qué perfección como he colocado el generador, compañero! ¡Qué perfección! ¡Pero la cama está junto ahí, tío! ¡Mira! ¡Oli! ¡No lo estoy viendo! ¡Oli, oli! ¿Lo mato? No, vamos a dejarlo bien ¡Pues bueno, Eni! ¿Vamos a dejar el capitito por aquí? Sí Lo dejamos Y nos vamos Y nos fuimos ¡Vamos a dejar el capitito por aquí, compañero! ¡Ale! Eh... Bueno, dos cosas Antes de nada Muchas gracias a Piedra y Antonio, ¿eh? Eso es lo primero Porque nos ha ayudado muchísimo, ¿eh? Y a papel tijera también Muchas gracias Y a madera Madera también que me ha ayudado allí Claro, es que no estaban Pero siempre estarán en nuestros corazones Sí, sí Mierda, estoy colocando El nombre... El pin de la torreta en... Me cago en la puta, tío En grabándolo, ¿sabes? Bueno, después lo cambio ¡Así que bueno, compañero! Pero... ¿Cuánto es el resto de like, Ernie? Mira, vamos a pedir poco, ¿vale, Ernie? Vamos a empezar por 400 Como al principio Vamos a subir un vídeo cada día Pero... 400, 400 400 Vea, 400 likes, compañero Si llegamos a 400 likes Mañana subimos otro vídeo, ¿vale? ¡Dicho queda! Así que... Ya sabéis Tanto en mi vídeo como en el de Ernie O sea, son 800 likes el total A reventar el montón de like Como siempre en esta serie ¡Ay, ay, ay! Así que... Ernie Vámonos, 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 Jesús Nos vamos, nos vamos, nos fuimos Nos fuimos, adiós ¡Adiós! ¡Adiós! Llegamos, vámonos, 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 lámonos válivos, vámonos, vámonos, vámon